Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft para traeros la última snapshot, la A13W18B Y es que ha salido una segunda versión porque ha habido unos bugs con la primera, la A Pero bueno, la cosa es que esta snapshot no va muy cargadita, aunque sí que tiene cosas bastante importantes Así que, dicho esto, ¡vamos a ver la snapshot! Para los que preguntéis, ¿a Tormenta la he dejado en casa? ¿Es un tío o un tía? Una tía, no lo sé Me lo dejáis en los comentarios, ¿qué pensáis? ¿Que mi caballo es tío o tía? En fin, nos vamos a aprovechar un poquito de Bob, de su amabilidad, su pregunta Bob A ver, Bob, ¿estás otra vez aquí? Eh, esta vez ya no está, eh A ver, vamos a cogerle coal y ahora veréis para qué Han añadido un crafteo, vale, un crafteo nuevo, y es el del bloque de carbón ¡Chachán! Que lo que nos hará es poder aguantar más cosas para quemar Si no me equivoco, creo que son 70, 72 Eh, dura como si fuese 9 de carbón, es decir, es como 1, pero 9 De esta manera podemos poner más carbón en un mismo horno y podemos quemar más veces Es, se comporta más o menos como la lava, más o menos, sí Entonces, esto es una gran novedad, ya que ahora, ya digo, podemos tener, si calculamos así en redondo Son 64 por 9 de carbón, calculad vosotros, 64 por 9, ¿cuántos son? En fin, este ha sido el primer cambio, ¿vale? El tema del carbón, que aquí tenemos un poquito más Pero bueno, tenemos el bloque de carbón, pero no es lo más importante de todo Aunque sí, lógicamente estaba en la 2.0 de Minecraft, pero ya veis, lo han acabado añadiendo Porque era una cosa bastante chula, esta vez los hornos no explotan Entonces, el siguiente crafteo es el tema de la cuerda que no tenía todavía crafteo, la leat Que lo que nos permite es agarrar, no, a los aldeanos no Nos permite agarrar a cualquier animal, a cualquier mob Eh, y lo podemos atar a un palo de este tipo, ¿vale? Eh, no estoy seguro si funcionan los del nether o no, pero bueno La cosa es que podemos agarrar cualquier animal Y también han añadido el crafteo de las highballs, highballes, como se escriba Que realmente es trigo, es trigo, pero empaquetado Realmente yo creo que tenía que haber hilo o algo, porque ¿de dónde sale el empaquetado? Bueno, esto realmente sirve como comida para caballos y ya está, no mucho más También es bastante decorativo, ya que podéis hacer una granja con esto y queda bastante chulo Cabe destacar que no se puede descraftear, una vez que hagáis esto ya lo habéis cagado Ya no podéis volver al trigo Bueno, han habido unos pocos cambios, entre ellos el tema de las saddles Que, como veis, ya no está la saddle de caballo, sino que ahora se usa la misma En este caso, a ver, voy a adiestrar un caballo Ay, ¿qué hago? A ver, no, tú eres un burro, pero bueno, no pasa nada A ver, me subo ¡Yoooh! Va, toma, toma, burro Comida No me echa A ver, vale, vale, perfecto Y, como veis, pues funciona igual Realmente me pareció una estupidez tener dos saddles porque esta saddle ya mola Entonces, funciona, ya digo, igual Tanto para cerdos como para caballos o burros o mulas Pero, ya digo, ahora solo las podremos encontrar en dungeons Como también el tema de las armaduras, no se pueden craftear, sino que se tienen que encontrar en dungeons Es decir, los crafteos que teníamos en mente sobre las armaduras ya no existen Así que tendremos que buscar en las dungeons Que, por cierto, hablando de dungeons En el Nether hay cofres en las dungeons que ya habían Entonces, allí podemos llegar y podremos encontrar cosas ¡Cosas nazis, Peter! Este os lo presento Se llama Peter ¡Hola, Peter! ¡Hola! Y en los inventos tecnológicos de Jeff Aquí los tenemos, avances tecnológicos de Sir Jeff Bueno, encontraremos esto nuevo, ¿vale? Que es lo que nos... Bueno, os explico un poquito Esto es un reloj Estos son el tema del frame portal para poder ir al end Y esto es el cubo... Bueno, no sé cómo se llama El caldero, ¿vale? Estos dos ítems antes, cuando tú los modificabas No enviaban una señal Ahora, si ponemos un comparador detrás de un reloj Pues lo que haremos, veréis ¡Chachán! Se envía una señal Esta señal se queda totalmente activa Así que está bastante guay Y diremos, ¿para qué queremos usar esto? Pues, por ejemplo, en un mapa de aventuras Con el tema del frame este del end portal Pues se pueden hacer cosas bastante chulas Pero con el caldero Lo que podemos hacer es un sensor de lluvia Es decir, si se pone a llover y el caldero se llena Se activará Lo que pasa es que después has de desactivarlo Es un poco raro, pero bueno Bueno, y ya por último Solo tendremos que ir al menú En el que podremos comprobar cómo hay el blur, ¿vale? En el fondo de pantalla de Minecraft Pues tiene un blur Que es la textura esta como suavizada Pues ahora en los menús de servidores De single player y de todo esto También se aplicará este blur Esto lo están preparando, como sabéis En Xbox y en Minecraft Pocket Edition También lo están preparando de esta manera Para que podamos tener nuestro menú De todos, de todas las plataformas Iguales Y bueno, esto ha sido toda la snapshot Espero que os haya gustado A mí la verdad me ha gustado Aunque no añade muchas cosas Pero bueno Realmente han solventado algunos bugs Y algunas cosas Alguno me ha dicho que tenía algún problema Con las skins Pero yo no he tenido ningún problema Así que lo dicho chicos Espero que os haya gustado este snapshot No sé qué os habrá parecido Sobre todo a mí me ha gustado El tema de la redstone Eso que han añadido de nuevo Sobre el comparador Está bastante chulo Así que lo dicho chicos Espero que os haya gustado Como siempre me podéis dejar Vuestras opiniones abajo En la descripción Y lo dicho Espero que os haya gustado Le podéis dar a like Y a favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!